Hola, mi nombre es Kiara y yo soy la creadora de Kiaritas Pants Y aquí les voy a hablar un poco sobre la misma Kiaritas Pants comenzó en julio del 2019 Nuestro primer producto fueron, o a lo que nos dedicamos mayormente Son bandanas para el pelo Aquí les voy a mostrar una Esta es la primera, esta es de algodón Y esta también es de algodón y es de fresita Estas dos las tenemos a 4 dólares Y esta que tenemos aquí, por lo que ven es tira, es de licra, es Pants La tenemos a 5 dólares Comenzamos haciendo banditas Un montón, un montón, un montón de banditas Pero me ha gustado, ha sido como que súper fun y todo Y me encantan sus secciones cuando llegan sus paquetes Lo que me envían, sus fotos, me encantan verlas Me encanta Nada, estas dos bandanas las tenemos en la página disponible O sea, las tenemos disponibles So, si deseas alguna, me pueden escribir Pronto diré el username y dónde nos pueden conseguir So, estén pendientes También, además de las bandanas También comenzamos a hacer scrunchies o moños para el cabello Aquí tenemos uno Qué lindo Y esos scrunchies los tenemos a 2 dólares Aquí les voy a enseñar otro Este es de velvet, o sea, de la terciopelo Salió no hace mucho Miren qué lindo Tenemos más cosas, más colores Y también hicimos bandanas Pero no las tengo disponibles Pero también así hicimos bandanas Y también hicimos el próximo producto que les voy a hablar Después, unos meses después Decidimos sacar los tops Los tops se pusieron de moda Y pues querida pants No podía quedarse sin hacer tops tampoco Este, miren aquí en inglés Tengo un top No les puedo decir cómo se amarra Ahora mismo Pero Envejaré fotos para que las puedan ver Cómo se amarran y esto Por lo que ven, este es de Lycra Nosotros hacemos tops de satín De tela satín Y de Lycra Los de satín los tenemos a 10 dólares Y los de Lycra Los tenemos a 15 dólares Pero en este en específico Que está disponible Lo tenemos en especial a 10 dólares En este en específico Nada Next Y nuestro más reciente producto Literalmente reciente Son estos scrunchie Que son creados Con retazos O de otras maneras Sobras de tela Este que lindo No se ve mucho Pero es que Por la luz Pero Es amarillo y verde Está bien lindo Aquí tenemos otro Aquí tenemos otro Por lo que ven Que son diferentes estampados Porque son literalmente retazos Son sobras Miren que lindo Y aquí tengo otro Que este es el El primero que hice Me encantó Como quedó Ven Son diferentes estampados Y estos scrunchies En específico Los tenemos a 3 dólares Porque no No se pueden sacar mucho Vuelvo y repito Porque son sobras de tela O sea Son retazos Y solo podemos sacar Dos a tres scrunchies Nada más máximo También estamos haciendo personalizados So Si quieres tener un scrunchie Que más nadie Pueda tener Nos escribes Y te enseñaremos Todas las telas Todas las telas Y estampados Que tenemos disponibles Y tú mismo puedes Crear tu propio scrunchie Y repito Los tenemos a 3 dólares Ahora mismo Estos scrunchies Que les enseñé Los tenemos disponibles En la página So si también Los quieres tener Me pueden escribir Y en confianza Hablamos Y Hacemos todo el trato Una otra cosa Que les quería decir Es que nosotros Hacemos envío A todo Puerto Rico Y Estados Unidos El costo del envío Por ahora son 3 dólares So Si son de lejos Y tienen nuestros productos También los pueden tener Porque hacemos envío Los métodos de pago Son ATH móvil Paypal O cash Cash sería Si nos encontramos Cash Cash sería Si nos encontramos Yo te doy productos Y te doy cash Con eso no hay problema También tenemos ATH móvil disponible Y tenemos Paypal ¿Cómo contactarnos? Nos pueden escribir Por Instagram O Facebook A Kiarita Con doble A Punto Bands De bandana en inglés Se escribe K-I-A-R-I-T-D-O-B-L-E-A Punto B-A-N-D-S Clarita Punto Vas Nos pueden conseguir En Instagram Y Facebook Y con gusto Les contestaremos Cualquier duda Que tengan Y nada Eso Eso concluye Nuestra La pequeña Reunión Se puede decir así Y nada Cualquier duda Que tengan Me pueden escribir En confianza Vuelvo y repito Tengo estas Las tengo Disponibles En la página Los scrunchies También So Y el top También So Si tienen alguna duda Me pueden escribir Y confesar Que ustedes tenemos Nada Gracias Bye